Mucha actividad desarrolla el equipo interdisciplinario de COETI en el ámbito de la ciudad y de la provincia de Corrientes, pero comenzamos a conocerlos a través de esta nota. Muy buenos días, el COETI es una asociación interdisciplinaria de protección familiar que se dedica a trabajar con víctimas de violencia familiar, víctimas de violencia de género, abusos infantiles, bullying, maltratos y brindamos un servicio como asesoramiento jurídico, contención psicológica, social y un seguimiento de los expedientes judiciales. Días atrás se realizó un acto en la Facultad de Derecho y me gustaría que compartas con la teleaudiencia. Este año COETI, aparte de tener su equipo interdisciplinario de profesionales, ha lanzado el programa de voluntariado 2019 que está formado por un grupo de personas ciudadanas que se interesan en la problemática de la violencia tanto de la ciudad de Corrientes como del interior de nuestra provincia que se están formando con todos los profesionales del equipo interdisciplinario como agentes de cambio en materia de violencia. ¿Qué quiere decir? Que se lo forma en los primeros auxilios psicológicos que ellos puedan brindar a una víctima de violencia que pueda llegar a su conocimiento o por casualidad algún familiar, algún amigo esté padeciendo esta situación y ellos sepan cómo actuar y qué hacer ante esa situación determinada. ¿Qué casos están trabajando en Corrientes, puntuales o tu experiencia de este último tiempo? Mirá, este año que es gran sorpresa de todo el equipo es que tenemos muchas consultas de adultos mayores. Vemos que son los adultos mayores en este momento que están en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo. COETI habilitó desde el año pasado el consultorio médico. Los días jueves donde tenemos un médico familiar especialista en gerontología. Y la verdad que desde el año pasado a hoy hemos notado el aumento de casos justamente de violencia y maltrato en los abuelos. Más allá de que nosotros recibimos diariamente consultas de mujeres que están padeciendo algún tipo de violencia física, psicológica, económica dentro de su entorno familiar, ha crecido la demanda de los adultos mayores. Si hay algún interesado, ¿cómo hace para ubicarlos? ¿Dirección, ubicación de COETI, algún número de teléfono, de contacto, algún correo? COETI se encuentra ubicado en el Poder Judicial, 9 de julio, esquina San Juan. Estamos todos los días de 9 a 12 y media. También lo pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram como COETI Amanecer, o en el Facebook como Nieves Cuenca. Se deben dirigir acá directamente al Poder Judicial. Nos encuentran todos los días trabajando y también por la tarde con los consultorios psicológicos. ¿Es totalmente gratuito? Totalmente gratuito todo el asesoramiento, la contención que se le brinda a las víctimas y totalmente confidencial. El caso que ingresa es atendido por un equipo interdisciplinario del día. En el día van a encontrarse con un abogado, una psicóloga, un trabajador social, a veces el médico, y es estrictamente confidencial. El equipo que se hace cargo de esa víctima es el que la acompaña durante todo el procedimiento. ¡Gracias!